Con mucho éxito de público y también de venta se realizó en el Mall Arauco de San Antonio la gran venta Day Off, la que comenzó a las 9 de la mañana y finalizó a las 21 horas aproximadamente. Juan Arellano Salor y Jonathan Álvarez estuvieron en la primera parte de esta exitosa e importante venta Day Off del Mall Arauco de San Antonio y este es su informe. MSA Televisión se ha trasladado hasta acá, hasta el Mall Arauco de San Antonio, donde este día en el 30 de octubre se está realizando un día de venta muy especial, Day Off, acá en el Mall Arauco de San Antonio. Tiempo para que la gente haga sus compras navideñas, anticiparla, tiempo para que la gente venga más y compre más, ya que hay alta oferta. Y ya compró un millón trescientos aproximados. ¿Y cuánto se ahorró más o menos? No, se ahorró en ambas boletas como cuatrocientas, quinientas mil pesos. Sí, me parece bien, entretenido. Ya entrada la tarde estuvimos conversando con José Luis Pérez, Center Manager del Mall Arauco de San Antonio, quien hizo un positivo balance de este especial día de ventas, que se realiza por segundo año consecutivo, donde los clientes pudieron adquirir ofertas de avance de temporada, como así realizar compras para la Navidad, que ya se avecina. Es una oferta en un ambiente entretenido, generamos un ciclón millonario, donde la gente puede participar y se va con regalos, sorpresas. Además, sacamos que la gente cuando esté comprando, hicimos una sorpresa. Tú estás comprando y fueron unas personas que te regalaban de forma inmediata un souvenir, un regalo, algo que la gente pasa entretenido. Tenemos un sector de masaje, tenemos un sector de descanso, donde puede acceder a un cafecito, comerte algo rico, y eso completamente gratuito. Se han unido todas las tiendas, todas las tiendas están con un porcentaje de descuento, le deben generar un ambiente entretenido y familiar. Que sea una compra entretenida, que la experiencia de compra sea mucho más fidedigna y mucho más potente. De esta manera concluyó la venta de off en el Mall Arauco de San Antonio, la que se espera repetir días antes de la Navidad. ¡Suscríbete al canal!